Pillez a este nuevo vídeo para el canal Y bueno chicos Hoy han metido Las cosas de MrBeast Han metido su evento Pero no va a ser igual que hacemos Que es como el de Ravich Nunca me respondiste Pero bueno, estamos aquí en directito Con la gente Mira os lo voy a demostrar aquí Mira aquí, estamos aquí en directito Y pues bueno chicos Que bueno, han metido El nuevo pase También está la pasta del MrBeast Y tenemos la pelota en el pase No voy a decir aquí todo lo que hay Porque si no me queda aquí un día ahí leyéndolo Vale, 500 gemas Cosmos el galaxia Sí, pero es que se ha cambiado el nombre O sea, se ha cambiado Meshi skills, fútbol Yo que sé, tío Algo raro Bueno, vamos a tirar la ruletita gratis Y el stumble se está cayendo Porque todo el mundo está ahí Entrando al juego ahí A casco porra ¡Ostras! No, 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 no compres nada Cancelar transacción No sé si se ha visto Pero bueno Vamos a tirar primero De la gratis Y como veis chicos Aquí no hay nada Porque esto se va a tratar De conseguir Todos los billetes De pase Y de los torneos Y luego tira esta ruleta Y tiene que tocar Todas estas skins O sea, es una locura Pero bueno Vamos a tirar de la gratis Por ahora Ah Que Creo que ni me va a dejar Te digo la verdad ¿Ves? Error Ni puedo tirarla a la gratis Tío Es increíble No puedo tirarla a la gratis Tío Vale, vale Dejo tirar Dejo tirar Había hecho corte Pero bueno Nos va a tocar Lo de siempre 5 gemas Tengo que amas al menos Bro, que fichas Bro, bro, bro Solo quiero que mires Las fichas que tengo O sea, ¿para qué quiero fichas, bro? Hola Saulo Sí Salió Se cayó el chat No lo puedo creer, bro No, si no se ha caído Solo eso Se ha caído tanto el chat Pues bueno Es que mira las fichas que tengo Necesito bastantes fichas Y es ¿Por qué no tiras De las ruletas épicas? Porque me las Porque quiero tener 1050 Que son 30 ruletas O para las 100 Que necesitaría 3500 Pero bueno Vamos a jugar Una partida Normal Si os hago una partida Normal Ya que Pues no quiero Porque quiero conseguir eso Para el pase Sale ya llegar a las 10 especiales En serio Yo tengo 8 Vale, vamos a ver si suene Toda la people Y me voy a conectar al metro Les voy a poner aquí Mi cuenta Vale Perfecto ¡Es un iocosmo! Vale Voy a poner mi contraseña Con el marmit Bro, ¿qué pasa? Te has sienten en el delatán Espérate que veo un oro No, si ya el chat Se ha desconectado 3 veces Vale Esto yo creo que en el vídeo No sé Bueno, se verá así Bueno Este vídeo lo voy a editar Al fin Este vídeo sí que lo voy a editar Me voy a tomar el trabajo Así que pues no os preocupéis Aunque por si acaso Le voy a hacer corte O sea, a ver Es que no está el vídeo Diréis ¿Por qué quieres jugar una partida normal? No sé Creo que ya lo he dicho Pero no Es porque quiero conseguir Los billetes Pero bueno No sé si ya lo he dicho Pero bueno Vamos a ver un momento A Saulo Entonces voy a hacer corte Chao ¿Estás haciendo el directo En Twitch? No O sea, intenté hacerlo en Twitch En Youtube Pero si no Iba super lag Entonces He cortado el directo En Twitch Y ya Últimamente Me pasa algo con el Youtube Que nunca me salen los directos De nadie Solo cuando acaban Es imposible Es imposible Pero es alguna partida normal Porque quiero conseguir Lo de billetes Cosmo, ¿cuántas coronas tienes? Te preguntan Me preguntan Tengo muy pocas Tranquilo, eh Creo que era 40 Era 50 por ahí No sé Y chicos No sé cómo va a ir el Internet Me acabo de dar cuenta De que puede tocar Abducted Avenue Que es el nuevo mapa Este que han metido De Abducted Avenue Pero más Abduction Avenue Pero en serio Lo he visto en Youtube Pero Oye, porque no voy Por el otro camino Que este es el camino Lento, tío No, porque no he ido Por el otro camino, tío Soy un poco imbécil, bro Es que me falta Me acabo de hacer Un protip Sin tocar nada Qué raro No, pero bro Porque no me he ido Por el otro lado No me he hecho Una salgada Bueno, voy a irme Por el camino este No, para allá, no Hombre No, voy a pasar Por el medio Me la sudo Cosmo tiene 47 ¿Qué me pasa? ¿Que no voy a pasar La primera ronda? No me digas Bro, en serio No voy a pasar La primera ronda Como Héctor Me voy a pasar La primera ronda, bro Tío La primera la pasas ¿No? Ah, bueno Vale, si la paso Si la paso Dios, de verdad Estaba siendo malísimo Bro, ¿qué estás haciendo, Juan? Vale ¿Quién es, Juan? Pues, Juan Uno en el directo Lasertracer Uf, aquí Me va a reír Tosa por mí Hace un streamer sniping Buah Que te va a encantar, tío Te miro Tío, es que la de Fenix Tío, está guapísima, tío Tío, esta skin del pase, tío Le voy a pegar Porque no sé Si voy a poder Comprarme yo el pase Solo por eso Va a destruir De la gana Supera a Cosmo, hombre Obviamente lo vas a superar Y casi no juego Ah, que te has eliminado Sí, claro Bro, bro, bro Bro, ¿cómo te has eliminado, bro? Bro, Héctor Hace más de dos años Que no juego a este juego Bro, ¿cómo? Hace dos años Ni te conocí Bueno Bueno, ya casi No, o sea O sea Hace, bueno Pero dos años exactos No te conocí Bueno, hace un año y medio Más o menos No, un poco más No, más de uno y medio Nos conocimos en septiembre Nos conocimos en septiembre Vale Vamos a la final Vale, no se ha grabado la final Pero era over a nombres Y no lo he grabado Que no lo he grabado O sea, para una vez que gano Vale, me salgo del grupo No, es que no Ni me va a dar Es que necesito conseguir los billetes Vale, no Tengo que jugar otra Voy a crear otra Que no puedo Que no voy a poner Vlogdas, tío Juan, de verdad Que necesito conseguir billetes, tío ¿Los billetes cómo se consiguen? No me lo puedo creer Del pase De los torneos Jolín, bro Hay una ruleta Que si ves un vídeo Te da Y a mí me tocó El de 150 billetes Pero es que, bro En ordenador no estás Arboleta, tío Qué asco Un brunete de cosmo, tío Vale, bien No sé ni cómo he hecho eso Pero he podido Es que No había cortado, tío Dios Es que tenía cortado Y pensé que no se iba a ver Pero pude Pude salirme Uf, bro, tío Es que Necesito ya practicar más estos mapas Que ya casi nunca los juego, tío Ya solo es Vlogdas, vlogdas Vlogdas, vlogdas A mí es que me están pegando patadas Todo el rato Que soy nook No voy a pasártelo Yo sí que soy nook Que voy por el principio Casi Oye, imagínate Si me toca a Easy Hates En primera ronda O sea, en segunda ronda No, en tercera, digo Imagínate Juan, me querías pegar, eh Rata Vale Cargó el Stumble Es que, tío Juan Te había invitado Y tú ni gas Vale Y el Matías Tiene la skin del Miss Stumble Ni idea Tío, necesito Le bote la pelota A ver Ah, vale Es que el evento ese De MrBeast Ah, vale Era porque O sea, era para O sea, para que Para jugar el mapa Solo Ah, vale Tu, 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 tu ¿Qué te pasó, bro? Tu, tu Pero recordad que en este De directo No vamos a jugar Solo Stumble, eh Vamos a jugar a más cosas Recordad eso Recordad eso Pone a N, please Que ahora pongo ahí Ni Dios Os voy a silenciar Pesaos, tío Que se me ha olvidado, tío O sea, y se me ha olvidado Para que lo Tío Los tres ahí Van ahí Los tres Bro, como te has caído No me Le di click Pero a veces no Me he expulsado Ah, pero o sea ¿Estás jugando el perro? No sé Me salió notificación No, estoy jugando en tablet Pero le di click Que lo sé Pero le digo Saulo, tío Que he pensado De verdad Que sigo Saulo Dices Yo 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 Soy el centro del mundo No, tío Que pesado Siento Uff Razor No me Dios Tío, córne otra más Y lo tengo que sacar, eh Dios Te has muerto otra vez No te harás muerto, ¿no, tío? No No, bueno Yo Bueno Este Si puedo pegarle a ese, tío Ese Se ha muerto Se ha muerto Uy, qué pena Se ha muerto Ay, qué lástima ¿Qué haces cosmo, bro? Lo que pasa es que te puedo pegar un puño, ¿no? Pero no lo haces ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! De verdad, tío Ahora está el doxiado ¿Cómo que doxiado? Pero si no se ha visto Ni siquiera Sí, además Eso no se ve En el este A ver si esto carga ¡Oh! Vale, bien Nos lo han dado Tío, menos mal Tío Menos mal No habéis visto reclamarlo Porque soy imbécil O sea, en los del vídeo Eh, pues entonces Puedo tirarle la ruleta Pero es que no quiero tirarle tan pronto Quiero Es que me ha Bueno, es que son 300 La verdad, eh Pero bueno No voy a poner Lockdash Hostia, de verdad Voy a poner A N Porque me lo están pidiendo bastante Y voy a crear sala O sea, me lo mola No, 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 no No, mira, ¿sabes qué? Voy a poner E U A por ser tan pesado Voy a ponerle U Voy a ponerle U Es que ese, tío Ah, eres de PC A ver, no lo estás viendo Eh, únete, tío Bro, Saulo se ha ido Bien Let's go Papu Se ha ido No estoy pidiendo Lockdash Que lo sé Bro, Saulo Te vas a unir Dios No se va a unir, Saulo Pues le doy Sin Saulo Me cago en todo, tío A ver si hago algo Con la música No, el Stammer se cae Tío, si me toca el mismo No me digas Vale, ahora se voy a ir Por el camino bueno Pero, pero que es imposible Llegar ahí Ah, vale Vale, vale Me voy a equivocar Me voy a equivocar Ya que tiras al alien Sin hacer pencha No me tires Gracias Me uno y dice no ¿Pero cómo te dice no? Porque estarás en otra región Ya verás Estás en otra región Yo qué sé Ostras 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 Cómo me he pasado, tío Qué locura Qué locura Tío, no te haces el proti de la piedra Esa, tío Que te haces la piedra Y te lo pasas por arriba Madre mía Eso es lo único que me complica Llego hasta allí De los primeros Y luego ya no puedo nada ¿Por qué no haces el proti de la piedra? Es la segunda vez que juegas el mapa No me lo sé Porque tienes que hacer el proti de la piedra Porque ya todo el mundo se lo sabe Y se lo van a hacer todos Ay, ¿cómo funciona? Dios Subiste la piedra Qué bestío, Cosmo Lo miro por YouTube No, en YouTube no vas a encontrar nada Te subes a una piedra Luego ya estás enamorado Y luego ya te lo pasas ahí Facilito No, el morado es lo que me complica Dios ¿Pero qué morado? Que ya te estoy diciendo el truco Vale A ver, si ya te he dicho el truco ¿Para qué lo buscas, tío? Qué besado Qué bien Space Race en la final Qué locura Pero porque ese tío Estaba de lado Vale, voy a jugar en serio Podría haber ido por el otro Dios A ver, a ver Ve ahí Vale, bien, 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 bien No tiene motes este Luego no Y Este en su vida va a acertar el camino Bro, ve a nu No, ostras Me gana Me gana No, no Porque le voy a hacer esto Y ya se va a quedar rayado Ya verás que Bueno, ya si la fallo Ya es diferente Qué pena Está llorando Me desmutearon Sí, lo sé Sí, lo sé No puedo creer No me lo puedo creer Este hay que ser imbécil Hay que ser imbécil De verdad, eh No, no, no No, es que no me va a cargar Bueno, al menos Me ha cargado Bien El nu Cuánto me van a desmutear Yo ya te he desmuteado Vale Como no vamos a conseguir Yo creo que nada más De eso Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí No lo voy a editar al final No sé Porque me da una pereza Que flipas Pero si os ha gustado No les ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye Pero antes de todo Vamos a tirar Una ruleta O sea, vamos a tirarse De una ruleta Vamos a ver Qué nos toca Venga ¿El Mr. Beast este? ¿Cuatro del Mr. Beast? Es que no sé Están haciendo 25 Ay, que se ha citado 25 ¿Yo qué voy a hacer con eso, tío? ¿Dónde está? Bueno, vale 10 euros Pero bueno Y ahora sí que sí Me despido por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Chao